Van a estar detenidos, van a estar secuestrados, gracias a Dios ahorita no han habido torturas, por lo menos no que nosotros sepamos, para él, y hasta los momentos nos han permitido las visitas y al decirlo suena como que si fuese normal, como que si en realidad es lo que nos tocara, pero no, no, o sea, esos son sus derechos y él ni siquiera debería estar allí. Gracias.